Cosa de David, to' chiquitaba, porque David, 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 ya sabía. Pen, 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 el piso es tu divino. Pen, 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 acéptate a mí. Pen, 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 el piso es tu divino. Pen, 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 acéptate a mí. ¡Apodérate! ¡Apodérate! ¡Apoder! Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego. Siento el fuego. Siento el fuego. Siento el amor que mi Dios me da. Siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Los que esperan, los que esperan, los que esperan. Y no se cansarán. Y no se perdirán. Nueva vida tendrán. Nueva vida tendrán. Los que esperan, los que esperan. Abrazame. 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 Siento el fuego. Abrazame. ¡Alararé, aplámate a la Padre de la mi Señor! ¡Ay qué bebé! ¡Ay resucitado! ¡En verdad resucitado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Pues te canso tan casas! ¡Pues te canso tan casas! ¡Por qué David Puto, tú es tu divino! ¡Pues déjenme imparte! ¡Acéptate a mí! ¡Apoderate! Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego, siento el fuego, siento el amor que mi Dios me da, aquí se siente la presencia de Dios. Los que esperan, los que esperan, los que esperan. Los que esperan, los que esperan, los que esperan, los que esperan de su. Yo la salida, yo la salida, yo la salida, yo la salida. Yo la salida, yo la salida, yo la salida, yo la salida. Yo la salida, yo la salida, yo la salida, yo la salida.